bueno tengan muy buenos días amigos suscriptores y amigas suscriptores pues aquí venimos a agarrar a manry algo este algo se sorprendió donde dijo que yo hable manry yo estaba un poco así como quien dice distraído concentrado en el trabajo bueno amigos tengan muy buenos días muy buenas tardes o buenas noches a la hora que sea la mayoría la mayoría que creo que los ven de noche porque este porque trabajan y ya cuando llegan a tal vez ellos llegan a descansar y los ven es muy cierto este pues allí como siempre dándoles las gracias bueno a todos los amigos allí y amigas que nos ven porque bueno quiero mandar un saludito pues allí especialmente para todos los salvadoreños que están allá pues así es saluditos para todos los salvadoreños allá pues en estados unidos pues madre yo lo veo hay unas amigas y hay unas personas que han sido amigas cercanas que dicen pues que les gusta ver los videos y ellos nos ven pues decirles pues que gracias gracias allí por apoyarme pues sí por bueno allí también esperando que se diviertan pues allí así es así es manry que aquí pues en nuestro digamos querido el salvador aquí en nuestros hogares pues se ven al diario así es así como que pues vean allí como es el pasar pues aquí como la pasamos aquí en en nuestros hogares así que saluditos bendiciones saluditos y bendiciones para todos allí los amigos suscriptores que están pendientes ya de los videos manry este pues yo lo veo que ya que estaba con un escopo usted que exactamente este sí es como les comento allí bueno hay que siempre a mí me gusta colaborar en los quehaceres del hogar pues que la verdad siempre mande siempre en el hogar pues hay muchas obligaciones que se les atribuyen a las mujeres a las esposas y bueno yo creo que son trabajos antes uno también puede echarle la mano si usted día a día pues me imagino que día a día le ayuda a ella a barrer pues no exactamente pues toditos los días porque hay días de que uno no tiene lugar es de pasar pues se casa porque hay que trabajar también hay que ir a chambear más que nosotros aquí trabajamos la agricultura pues si de hecho ya estamos casi digamos a fechas de que se aproxima ya estamos aquí ya en invierno ya entonces hay que preparar las tierras y todo eso para preparar el terreno para sembrar para sembrar ya la miel para el maíz entonces por esa razón uno ve si no puede colaborar en la casa pero de allí por lo contrario pues mira por lo contrario bueno mira ve yo este en la casa este siempre me ha gustado a mí colaborar si colaborar aquí en el hogar si así me he fijado yo man sabemos que pues el trabajo de la casa también lo podemos hacer los hombres si lavar trastes barrer barrer este incluso lavarropa yo a veces he lavado así no todas mis ropas pero alguna ropita se lavan más suaves este para lavarla yo las hago si entiendes que creo que no es ninguna pena porque podría decir algún amigo o alguna persona pues no yo no lavo la ropa porque pues eso es trabajo solo de mujeres o a mí me da pena que me vean lavando podría decir alguna persona si pero decirles ahí a los amigos que pues eso no es ninguna pena no es ninguna pena ni ni es trabajo que solo las mujeres lo hacen también nosotros los hombres podemos hacerlo así así que de esa manera pues así como yo colaboro así así que como así es como usted colabora en mi lugar así y pues por aquí también está su esposa y ahí está mi bella y adorada y querida y linda esposa y su hija y su hija por ahí está también ella siempre siempre y este le voy a trabajar ella ahí está en este veo que está en este lavándola con la mamá sí la verdura una verdura jejeje y aquí tenemos unos unos pescados yo no sé a qué clave pescado es es que por lo grande va ah no sé cómo es pescado pescado tiburón le dije pescado tiburón tiburón o tiburón pescado por aquí tenemos estos pescaditos que los vamos a preparar eh por lo que veo como que algo forrado sí como que algo forrado no tan forrado no que algo yo quiero que me queden bien forrado sí ajá forrado con huevo sí este yo he oído así que en otras partes los hacen con como con harina no sé algo así creo que los hacen dicen con masa con masa parece que los hacen este forrado ah sí este como pasteles ajá bien no hacen como los se baten yo no entiendo la verdad yo no entiendo ajá pero nene jeremia estaba diciendo que a vez que la la esposa de él había hecho una vez así ah como ella puede cocinar como ella había estado trabajando ajá y el señor donde trabajaba era de allá por el lado de oriente ah pues bien le tocó que hacer varias comidas bien bonitas en cada país hay tradiciones diferentes en lo que son las comidas sí hay 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 este hay este como culturas diferentes en el mismo en que sea en el mismo país pero culturas diferentes ajá porque porque este allá hay que ver este el esposo de mi tía no sé si coño que hace el queso supuestamente dicen que lo hacen asado lo comalean no se como para comer ah sí lo comalean para comer sí para comer el queso el queso fresco lo comalean no a las este a las mujeres cuando están de niño tiernito ajá no le dan este no le dan el queso fresco no que porque dicen que es malo es malo pero es la cultura de ellos ajá es la cultura y no estamos hablando de otro departamento no estamos en el mismo departamento y lo hacen así como aliado yo siento que ajá a ver a ver yo siento que a ser achiclado ajá porque con solo que un pedazo de queso lo eche a una a una sopa caliente de frijol ajá o una tortilla caliente se achicla sí se pone achicladito ajá es como los nombres de las a las gemitas de las gallinas ajá es como le digo son cosas bien este son partes cerca pero este culturas diferentes por familia por familia por familia sí porque las gemitas parece que chiltotos le llaman chiltotos ajá chiltotos ajá pero tiene algo de lógica porque los chiltotos las chiltotas son rojitas amarillas ajá pues bien pero no creo que por color al color de las chiltotas pero pero usted lo va a hacer a la 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 forma que lo hacen aquí ajá ajá explíqueles ajá será no 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 al rato se los voy a hacer me dice pues y yo creo que ya tenía ella la idea de que me los iba a hacer porque yo no sabía que ya tenía el pescado ajá ya sabía yo entonces como que era sorpresita como suerte como yo no iba a salir por aquí fue un vendedor pero yo no estaba no sabía que ella lo había comprado y este yo lo compré pero lo su cartera sí sabía man jajajajaj jajajajaj a lo mejor si si no ya medio ríos a mi si jajajajaj pues si él no sabía porque ella se veía adicto no sabía pero la cartera me imagino ella ya lo sabía o no es usted ¿O no le bolsalle a usted la carterita? Ah, desconté algo, desconté Sí, cuando no está Y aquí también creo que hay una compis No, no dice nada Cuando yo le saco el piso a su papi Usted sí sabe Pero Mari no es nada ¿Sabe que cómo yo le digo? Mira mi amor Lo que es mío es suyo Todo lo que tengo es tuyo Lo que es mío es tuyo Y bueno, ahí sabe Pues ya sabe, cuando usted necesita algo Le digo, si bueno No me puede decir Nomás dígame que aquí está Bueno, por algún caso yo no estoy Ahí dejó la cartera Ya sabe que ahí está Pero a veces busco y no abre A veces como él le dice así A veces tiene que va a buscar Y donde la abre, unas grandes papalotas negritas Una papalotita Una tela de araña Sí, así es A veces hay Y a veces no hay Pero bueno, así es Bueno, así es la vida Así es Creo que esa es una buena forma de De vivir así Bueno, no enojarse por nada Así es Pues la verdad sabemos de que Bueno, se necesitan muchas cosas en el hogar Así es Y este Yo me fijo Este Mi mamá Y ella Las mujeres saben bien Todo lo que falta en la casa Pero si le preguntan a uno Es como que usted le dé Este Como que ella le dé 50 dólares a usted Y usted vaya a comprar a una tienda Y le encargue Vaya, me va a traer esto y esto No le alcanza A usted no le alcanza el pisto A usted no le alcanza Pero se lo da a usted a ella Y ella va a comprar Le alcanza Y hasta le sobra Porque me dije mi mamá aquel día A vos no me gusta mandarte a comprarme Porque ustedes los hombres Solo compran Y no andan viendo precios ni nada Ni pide rebaja Ni pide rebaja Solo le dan este Le dan este Allí dice Le dan este Verdura Pieja Y me dice Y allá Ya este Toda Arruinando y allá Churuca Ajá Y me dice Ustedes no andan viendo En cambio uno no Uno ve los precios Ve todo Lo que esté más fresco Ajá Ve los más frescos A nosotros Pero le digo yo No todos No todos No todos Porque No hay vendedoras Que son No ya Hay hombres también Que se pueden comprar Y hay hombres que piden rebaja Hasta por los tomates Por aquí tenemos aún No Aquí tenemos Aquí tenemos un ejemplo ¿Cómo vas a pedir rebaja Por un dólar de tomate Si eso ya sabe Qué dólar Ah no pero pide Bueno pues entonces Nos vamos despidiendo De este video Y lo veremos ahí En un próximo Un próximo